Bueno, el día de hoy nos encontramos con María Aguirre, directora ejecutiva de comunicación y servicios creativos del colegio TSTC, que nos viene a hablar un poquito sobre las opciones de estudiar que tienen los veteranos. Bienvenida, María, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal el calor? Un poquito de calor, no mucho. No mucho. Bueno, cuéntenos rápidamente para los que no saben qué es TSTC. Bueno, TSTC fue creado en el estado de Texas del 1965, so ya tenemos 54 años de existencia. Ya es bastante el tiempo, pero todo lo que hacemos son puras carreras técnicas. Y tenemos 10 ubicaciones por todo el estado, pero aquí en el oeste de Texas, que le llama West Texas or Big Country, las ubicaciones son en Abelín, Sweetwater, Breckenridge, and Brownwood. So tenemos cuatro aquí, y no que en la área supervecina, que pueden asistir todos los agentes. Y son de dos años, ¿verdad? Dos años o menos, depende de la certificación que quieran o si quieren el título asociado que va con eso. Muy bien. Y deberían checar los precios. Adelante, les damos la página de internet para que lo revisen, porque de verdad que vale la pena verlo. Yo me quedé sorprendida, la verdad, cuando me contaron cuándo es lo máximo que tiene usted que gastar. Y cuéntanos, María, ¿qué programas tiene la institución? Bueno, al nivel estatal, como tenemos 10 ubicaciones, hay más de 60 programas por todo el estado. Y más cuando cuenta uno cada certificado o cada título que se puede obtener. Pero aquí en la área del Big Country, en Abelín, Breckenridge-Sweetwater y en Brownwood, son como 20 diferentes carreras, ya sea soldadura, enfermería, y en enfermería tenemos los dos niveles, la vocacional, que es el primer nivel, o registrada también, porque ya sabemos que en las carreras médicas son de diferentes niveles y certificados. También tenemos programación de computadoras, paramédicos, hasta los técnicos que trabajan en las turbinas que se miran en aviones, también eso, tenemos mecánica de automotriz, diésel, de los aviones también. So, tenemos bastante diferentes carreras que pueden estudiar. Muchísimas. Ahora cuéntenos, ¿qué servicios hay para los veteranos? Bueno, los veteranos tienen, cuando ellos ingresan a servir en la carrera militar, cuando salen, también traen becas con ellos, que les paga a veces todo lo que les cuesta el colegio, incluyendo los libros, herramienta, y a veces hasta ellos mismos le dan cierta cantidad cada mes para poder vivir en lo que están haciendo el colegio. So, todo eso es bastante bueno para ellos. Muy maravilloso. Sí. Cuéntenos, María, ¿cómo se pueden inscribir los veteranos en GSTC? Bueno, en los veteranos especialmente tenemos varios personal en cada ubicación, en cada campus aquí en el colegio, que son directamente para ayudarlos, porque como en cada cosa su lenguaje es diferente a veces cuando tienen que llenar la aplicación, la solicitud, para todas esas cosas, porque esos, siendo programas de gobierno, a veces son muy específicos a las cosas que tienen que hacer. Perfecto. Y bueno, aquí le vamos a mostrar en su pantalla, ahorita que lo pongan, y aparece la información que María nos acaba de mencionar. Bueno, podemos ver que tstc.edu, diagonal veterans, tstc.edu, es la página en donde usted puede encontrar, bueno, es la primera y la segunda es la general, ahí puede encontrar los precios, las carreras, como inscribirse, ¿verdad? Y podemos ver que el último día para registrarse en Abilene es el día 6 de agosto. Sí, tenemos lo que se llama rallies, son el 6 de agosto, o pueden venir a cualquier ubicación para ayudarlos ahí. Perfecto, muchísimas gracias María, quédese con nosotros.